La afectación por disminución de ingresos en el ayuntamiento de la capital se aproxima a 100 millones de pesos. A la par, hay una tendencia a la baja cercana a 20% por concepto de participaciones. Lo anterior fue expuesto por el presidente municipal, Javier Navapalacios. Una tendencia a la baja que es generalizada en el Estado. Se está equilibrando mes a mes con el fondo de estabilización que viene, por supuesto, de transferencias del gobierno federal. Pero bueno, hay una afectación. Pronunció que la administración capitalina ha operado pese al impacto en el rubro de ingresos. Esto sin duda tiene una afectación en todos los proyectos, la planeación que teníamos para la implementación de obras, de proyectos, de política pública. Sin embargo, el edil externo que se ha priorizado la obra pública para el momento en que la totalidad de sectores reactiven. Invertir fuertemente en estos proyectos porque cuando salgamos de la crisis tendremos los espacios deportivos, tendremos los centros de desarrollo comunitario, tendremos viabilidades, techados escolares, aulas, baños. Es infraestructura que se queda. Con Imagen y Sido Herrera, Pauline Rodríguez, Noticieros Canal 7. Gracias. 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 Gracias.